¡Hola, hola, 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 hola! ¡Gente linda! ¡Vamos a bailar, a bailar, a bailar! ¡Porque somos... ¡Los SISTI! ¡Si te molesta, mi amor! ¡Si te molesta, mujer! ¡Como dice! ¡Si, si, 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 si! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si te molesta, mujer! ¡Mi forma de ser! ¡Entonces déjame! ¡Feliz como soy! ¡Y jamás yo cambiaré! ¡Si me gustan las patas, las mujeres, los amigos! ¡Es pesado, Martita! ¡También me gusta cantar! ¡Una canta canciones! ¡Yo le de las cosas buenas! ¡Soy bonita de la vida, del amor y la amistad! ¡Que te pasa bastante! ¡Comprender no es imposible! ¡No es compatible! ¡No somos tal para cual! ¡Y yo! ¡Me quedo esperando el fin de semana para irme a bailar! ¡Eran los amigos a darle la escabe hasta no poder más! ¡Cuando es la bonita que tiene la vida, me quiere privar! ¡Con querer! ¡Es el motivo para que quemarte un tío y la razón! ¡Veniré gritando a los cuatro mil dos en esta canción! ¡Poner la cerveza, el vino y la con querer! ¡Es lo más lindo que me ha dado Dios! ¡Es lo más lindo que me ha dado Dios! ¡Uepa! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Síguelo, sigue! ¡Y esto vaya para todas las tomadoras! ¡Y todos los tomadores! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Yo no! ¡Como dice! Estoy borracho por ti Tú, te piensas de mí Me pides y me dejaste solo Estás aquí, sufriendo por ti Y aquí, sufriendo por ti Hasta cuando me hagas sufrir, hasta cuando me hagas llorar Yo le diste y le quedé aquí, sin tu amor Hasta cuando me hagas sufrir, hasta cuando me hagas llorar Yo le diste y le quedé aquí, sin tu amor Tengo, tengo, tengo una pena, mi amor Ahí, vamos, vamos, los que tienen una pena Arriba, arriba, arriba Ahora que lo bailen, y con la cingera Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma Ay, corazón, ay, corazón Ay, corazón, derrumbase mi amor Ay, corazón, ay, corazón Ay, corazón, derrumbase mi amor ¡Oh, Dios mío! Eso, eso Baila, 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 baila Arriba, arriba, arriba Porque tengo una pena Que lo dicen los sing Tengo una pena dentro de mi alma, tengo una pena dentro de mi alma Ay corazón, ay corazón, ay corazón, me robaste mi amor Ay corazón, ay corazón, ay corazón, me robaste mi amor Seguimos, 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 seguimos Sigue la fiesta, sigue la alegría, para toda la gente linda, bailan teras Se viene, se viene, la cumbia, la cumbia, su chaleña, arriba, 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 arriba Vamos, vamos, y esto va ya Para la FM 90.1, la voz será quebrada, arriba, arriba, arriba Para que lo bailen, toda la gente linda, de San Martín, el de Brito Guarujo Seguimos, 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 seguimos Seguimos, 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 y que suene, que suene, que suene, y dice Para todos los gauchos, de mi Santa la linda Vamos, vamos, vamos Para toda la gente linda Vamos, vamos Vamos, vamos Como bailan los amigos de la zanja Eso, eso, el maray Escolipe Aguas negras El gaucho alizando Sí, sí, sí Y todos los amigos del boltero de día Sí, sí Y eso, eso Seguimos, 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 seguimos Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas Vamos, vamos Para que lo bailen Todas las mujeres, cuerpito de sirena Vamos, David Vamos, Rocío Sí, 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 sí Para que lo bailen Solo Lili en la carrera Arriba las pulmis Vamos, vamos Eso, eso Y dice Subiendo una noche Subiendo una noche Quiero tenerte En tu corazón Y en tu corazón Como dice, a ver Que se escuche Ese cuerpo de sirena Quiero tenerte Me busco un corazón Y no me acuerdo Eso, eso Eso, eso Vamos, vamos Con el amigo Adrián López Adrián, arriba, arriba Sí, 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 sí Solo una noche Solo una noche Estuve solo Esta noche Quiero tenerte Te busco un corazón Te busco un corazón Y no te encuentro Te busco un corazón Un cuerpo de sirena Esa cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco un corazón Y no te encuentro Te busco un corazón Si, 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 si Vamos, vamos, vamos Baila, 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 baila Porque somos los fingy Y eso, eso Baila, baila, baila O sea, como mi negra Suena bien sabroso Contigo quiero bailarlo Así te daré, mi amor O sea, como mi negra Suena bien sabroso Contigo quiero bailarlo Así te daré, mi amor Báilalo con amor Bózcalo con pasión Báilalo con amor Bózcalo con pasión Báilalo con amor Báilalo con amor Báilalo con amor Bózcalo con pasión Vamos, vamos, vamos Y esto va ya Para todas las mujeres románticas Arriba, arriba Oye amor Me vas a extrañar Te lo dicen Los fingy Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre Tú te lanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un toco Y no te diste cuenta Y no te diste cuenta Que me resultaron falsas Todas las mujeres románticas No digas tus palabras Tus manos me perdían Cuando me acariciabas Y te sirvió rogarme Para que te quedaras Para que te quedaras Que era tuya gente Y era como un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Tú me estás mirando y enamorando a mi corazón Yo intentaré hoy conquistar tu corazón Tú me estás matándome en tu mirada, mi amor Yo intentaré hoy conquistar tu corazón ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora que no baile! ¡Cari, dale! ¡Vamos, vamos, Mari! ¡El amigo Adrián! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Y toda la familia Coyque! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo suena y dice! Tú me estás mirando y enamorando a mi corazón Yo intentaré hoy conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada, mi amor Yo intentaré hoy conquistar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño, mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño, mi pasión Salta, sal, 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 eh, 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 hey, 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 hey ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Cómo lo bailan! ¡Vame! Y toda la gente linda de Antocha, vamos Quiero amargura, quiero embrajarme De pena, de pena, como de una mujer Quiero desdobinarla, voy tomando y tomando Y me desesperas, no la olvidaré Y me amé hoy, sé que cumpliré Mi amor, me amé hoy, sé que lloraré Y eso y eso, vamos Andrés y dice No, no puedo olvidarla, no lo olvidarla De pena, de pena, de pena, de pena No, 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 no puedo olvidarla No lo olvidarla, de pena, de pena, de pena Sí, 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 y todos los amigos De Rinka y Carmen Rosario de Lima No, no puedo olvidarla, no lo recordarla O en mi gran poder No, 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 no puedo olvidarla No lo recordarla, o en mi gran amor Seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos bailando Y este saludito vaya Para todos nuestros amigos Para el amigo Chaco Para el amigo Arturo Magui Rosita Candy Vamos, vamos Las Chintanqui Arriba, arriba y dice Hey, 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 hey Esta fiesta, fiesta Ay amor, ay amor Tú y yo y dice Sí, 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 sí Para todo lo que tiene Comerdo mi amor Tú y yo Tanto amor sincero Amor eterno Pero tú no No te dures Lleves en el desierto Tú me amabas de mi razón Y me lastimas de mi piedad Y por eso yo te digo Lo que sos Tú quieres sentir Esa atracción Era yo te digo así Perra, perra Tú me abandonaste Como un perrón Perra, ojalá te vaya Y ya le hicimos Perra, tú me abandonaste Como un niño Perra, por eso Yo ahora te digo así Seguimos, 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 seguimos Seguimos saludando Para toda la gente linda Para los amigos de Cerrillo Para el amigo Cúntimo Manís Para Abus Salo Pero Vamos, vamos, vamos Sancho Vais Arriba, 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 arriba Y dice Sí, 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 sí Para sufrir Para sufrir Para sufrir A pesar de a mí Me siente cuando estás con él Me siente cuando estás conmigo Y quiero saber si él Te hace tan feliz como yo a ti ¿Quién sabe dónde está tu debida? Ya que yo he descubierto Al volverte a amar ¡Eso, eso! Maracan de Arias Allá en el carril Vamos, vamos, vamos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! Seguimos, 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 seguimos bailando Seguimos bailando Porque sigue la fiesta, sigue la alegría Porque somos los Zingy Desde Solidaridad Para toda mi santa la linda Arriba, arriba Y esto que dice y suena ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, qué sabor Oye, qué sabor, mi vida Vamos, vamos Cumbia Carpera Cumbia Carpera ¡Cumbia Carpera! ¡Eso! ¡Uy, uy! Para las mejores FM's ¡Feliz Alta Venta! ¡Eso, eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando En vivo, en vivo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba Y acordeón Y acordeón 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 Para todos los cauchos ¡Vamos, vamos! La gente del Icatá En Cachipa lo basta Palermo Vamos la puerta del huracatá Arriba, arriba Sí, 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 sí Sal, sal, hey, 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 hey Y esto vaya para quien venía Para todos los dos de vida Eso Lo que tienen dos amores A ver cómo dicen Escúchame, tenemos que comenzar Esta situación no la aguanto más Y con tu opinión yo quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude olvidar Esta situación no va a parar Oigo mi vida Estoy viviendo Tienes listos que hayan Tienes listos que hayan Estoy con una Y traigo a la otra Y vos corriendo Sobresaltado Querido amigo Lamento en la noche Lamento en la noche y me deslumbró Todo en la noche y me deslumbró Todo en la noche y me deslumbró Pero mi vida es un infierno Arriba, 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 arriba Y cómo lo bailan las aldeitas Araday Reynada, Romy Vamos, vamos, vamos Arriba la familia Chávez Y eso, eso, sí, sí Mueva, 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 mueva Queremos él, queremos él Y para la familia Pucca y Cancerrillo Vamos, vamos Y el amigo Gómero Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Y esa viola, Andrés Sí, 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 sí Y eso, eso Para que lo bailen a ti Vamos, Palermo 2 Y eso, eso Seguimos Para todas las carpas de mi salta Vamos, vamos, vamos Acordeón, 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 acordeón Uy, uy Vamos, vamos El carril Coronel Montes Vamos, vamos La Villa Huachita Andarapalda, arriba, arriba Sí, sí Para todos los sobanqueros Suénalo cindy Suénalo cindy, suénalo cindy Eso, eso Seguimos Seguimos con las palmas Seguimos con las palmas Seguimos con las palmas Y esto que dice, que dice Que suene, que suene, que suene Balita Y que suenen esos timbales Toque balita Toque balita Toque balita Eso, eso Y no me vuelvo a enamorar, amor Claro que sí ¿Dónde están los que no se van a volver a enamorar? Uy, uy Uy, 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 uy No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar Te lo dicen los singy Vamos, vamos, vamos ¿Cómo? No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar que no sé de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Ahora que todo pasó Estás con él, yo solo estoy Desde hace años pude salir Y ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó Estás con él, yo solo estoy Desde hace años pude salir Y ahora canto y soy feliz Seguimos, seguimos Para que lo bailen toda la gente linda Allá en Aguaray El amigo Ariel Vamos la familia Verón Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Acordión, 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 acordión Vamos, vamos, vamos Epa, epa Vamos, Eva Junque Carmen Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, bailando, seguimos Saludamos a toda la gente linda de mi salta A los gauchos, a los gauchos de la troja El amigo Diego y toda la familia Mamaniz Vamos, vamos Sí, 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 sí Oye, oye, mirás Ahí vienen los singes Como los singes de soñar Tienen todo lo que no bailando Tienen todo lo que no bailando Tienen todo lo que no bailando Ahí vienen y van gozando con una vela en los dedos Tienen todo lo que levantaba por la noche Tienen todo lo que no bailando Tienen todo lo que no bailando Ahí vienen los singes Para bailar Ahí vienen los singes Para bailar Ahí vienen los sanges Para bailar Ahí vienen los negros, los negros de Sony ¿Cómo vas? Claro que sí Ahí viene todo el negro Ahí viene y van gozando con una vela en los dedos Con el fondo se levantaba formando Vienen y van a copiar, van ya van a precedente bailando Ahí vienen los zikis, ahí vienen gozando con una vela en los dedos Ahí vienen los zikis, ahí vienen gozando con una vela en los dedos ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Y esto sigue! ¡Y esto sigue, 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 sigue! ¡Vamos a subir el rimo! ¡Sube, sube, sube! Y sube, 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 sube Y todo el mundo haciendo palma, 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 palma bien arriba Las palmas lo de Boca, las palmas lo de River, las palmas lo de Boca Y esto suena y dice, ritmo de Gaita ¡Eso! ¡Qué, bala José! ¡Claro que sí! ¡Qué, bala José! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! Ritmo de Gaita, ritmo, ritmo, ritmo de Boaracha Tengo una secretada rica como un bombón Y no me da bolita porque soy juguetón Tengo una secretada rica como un bombón Y no me da bolita porque soy juguetón Tengo una secretada, en la que tiene usted Una igualita, en la que tiene usted Tengo una secretada, en la que tiene usted Tengo una igualita, en la que tiene usted A gozar mi vida Para mi tierra linda Para mi tierra colorada Eso Para todos los amigos Vamos a la que cena Arriba, arriba, arriba Eso, eso Y a Corrión, a Corrión Esa gaita que yo canto Le dedico con cariño A mi lindo Capayate Sí, sí San Carlos Tulumón Anga, saco a mi maná Que recuerda un seco allá Ahí Esa gaita que yo canto Le dedico con cariño A mi lindo Capayate San Carlos Tulumón Anga, saco a mi maná Que recuerda un seco allá Campayate tierra linda Para el subilusión Allá donde nace el vino Donde vive el sol Campayate tierra linda Para el subilusión Allá donde nace el vino Donde vive el sol Y eso Como lo bailan Los amigos del Capazate Vamos, vamos San Carlos Molino Vamos, vamos Los amigos de acá Y esto que suena Que suena Ritmo de gaita Ritmo de gaita Baila, baila mi vida Sí, 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 sí Vamos la siguiera Cecilia Tiene la piel de luna Es su carita bella Cecilia Me gusta el brillo de sus ojos Cuando la tengo cerca Muchacha Ay, qué bonita eres Con tu mirada dulce La vida tiene cosas muy lindas Ay, cuando las estuve Esperanza Esperanza De nuevo amanecer Desde el día Quiero volverte a ver Vamos, vamos, vamos Como lo baila el amigo Milton Serra Ayer Y duje y dice Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Esperanza Esperanza De nuevo amanecer Luce el día Quiero volverte a ver Yo quiero cantar Ya tu belleza Muchacha Que es inocente Aurora Que trae el nuevo día Con ansiedad de verte Yo se hizo más linda Que el lucero Que acompañe en la luna Por eso yo quisiera cantarte A ti mi hermosura Esperanza De nuevo amanecer Desde el día Quiero volverte a ver La, 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 la La, 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 la Eso, eso Para toda la gente linda Alemigo, Juancito, Salvatierra Y todos los amigos del Patito Bailable Para toda la familia Huanca Para Monito Para Benja Vamos Benja Arriba, arriba, arriba ¡Sí! ¡Huy! ¡Huy! ¡Eso, eso! Y la familia Chuchuy ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, more! ¡Huy! ¡Sí, sí, 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 sí! Y el acordeón Y el acordeón ¡Nacho! ¡Que suene ese acordeón! ¡Que suene ese acordeón! ¡Huy! ¡Eso, eso! Para que lo bailen amigos Chochita Erika Allá En Puente del Malcante ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Ritmo de gaita Ritmo de acordeón Ritmo de huaracha Porque somos los Zingy, porque somos los Zingy ¡Vamos, vamos! Sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la alegría y esto te dice ¡Ahí! Para que lo baile el amigo Adrián y su nueva novia, Ayala y Sonsa ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Eh, eh, 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 eh! Para nuestro director, Abel y su señor esposa ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Porque somos los Zingy, no te duermas, amigo Y sigue la fiesta, sigue la baracha, Arriba, arriba, arriba La palma, la palma, la palma viene arriba La palma viene arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, 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 hui, 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 hui Vamos, vamos, vamos Tengo sed Porque los inguis tienen sed Vamos, vamos, vamos Vamos, patomanía Eso Para el amigo Para el amigo Caraguay Y Mario Argentino, claro que sí Hermoso, loco Seguimos, seguimos, seguimos Ahora sí, este temita para todas las mujeres románticas Eso Para vos, amor Te lo dicen los sí Vamos, 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 vamos Para que lo baile Rocío Gadiero Ay, amor Sí, 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 sí Ahora que te vas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Cómo olvidar? Quítame de mí ¿Qué es eso? Ritmo de guaracha 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 Ritmo de gaita Sink, 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 sink ¡Upa! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y cómo suenan esos timbales, baritas! ¡Y la tumbadora, leo! ¡Vamos, vamos, barreta! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso, eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cómo bailemos ya! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los amigos del Carvajal, la guamilla Colque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esto que suena y dice! ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Porque, porque, porque me lo canta Andrés! ¡Y nos vamos cargando con este hermoso, este hermoso temita! ¡Con mi guitarra, con mi guitarra yo voy a cantar, me dice! ¡Haciendo vivir la vida, siempre cantando, siempre cantando! ¡Porque, por que, 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 por Hacemos todos con alegría y disfrutemos esta canción. Hey, 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 hey. Y este temita baja para nuestro amigo, Sano Bonza. En mi norte lindo está de moda, la gaita alegre con tumbadora. Ese ritmo alegre con enamorar, tumba la tumbadora, tumbadora, tumbadora del amor. tumbadora, tumbadora del amor, tumba, tumba la tumbadora, tumba, tumba, que está de moda. tumba, tumba, tumba la tumbadora, tumba, tumba, que está de moda. tumba, 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 tumba. tumba, 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 tumba. Dice el Santi. Dice el Santi. Dice el Santi. Willy. Vamos, vamos, vamos. Y nos estamos haciendo muchísimas gracias a toda la gente linda de mi salta. Este hermoso y lanchadito para la gente majestera. Arriba, arriba. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos, amigos, nos vamos. Claro que sí. Eso, eso. Sí. Eso. Gracias, gracias, totales. Porque nosotros nos vamos, amigos. A ver. Gracias a toda la producción Sonido Sini, Abel Farfán Gracias Y será hasta la próxima Ose, ose En el acerrero mayor, Nacho, vamos ¡Jumpa, jumpa, jumpa! Chau, 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 chau ¡Tengo cero! ¡Singue! ¡Tengo cero!